¿Qué balance haces estas nueve jornadas procedentes a esta hora, tanto a nivel colectivo como a nivel colectivo? Bueno, sí que la he visto alguna vez repetida, pero bueno, yo creo que ya vamos a dejar el tema ahí, nosotros ya vamos a centrarnos en nuestro trabajo y qué es lo que tenemos que hacer aquí en el día a día y lo otro pues se lo dejamos a quien tenga que tomar decisiones. Sí, sí, al final voy madurando, voy ganando también minutos, que era importante también seguir sumando minutos, al final creciendo como jugador, que era muy importante y cada vez mejor, con mejores sensaciones y lo más importante es que yo pueda dar mi máximo para el club. Bueno, al final todos remamos en la misma dirección, aquí estamos todos para sumar, para hacer lo que nos pide el míster y aquí estamos todos al fin en el mismo barco, que tenemos el mismo objetivo todos. Y yo creo que al final todos tenemos que apretar mucho en el entrenamiento, en el día a día, para ponérselo difícil al míster que es el que tiene que tomar la decisión de quién juega. El nuevo es Ander, a los otros compañeros que nos conocías, no sé si se ha sorprendido en algún punto que pueda hacer ese liderazgo, que tiene casi el entrenamiento del primer día. Sí, al final con Ander ya sabemos que es un jugador muy bueno, que nos está aportando mucho, que nos ayuda mucho y yo creo que eso es muy importante porque al final estar con un jugador como Ander para el equipo, para la competición en la que estamos, nos viene muy bien y nos va a ayudar durante toda la temporada. Es un poco lo que os pide el míster, que hablamos mucho que el centro del campo es importante, pero un poco en ese fútbol estamos pidiendo del equipo de estar mucho en campo contrario, de presionar arriba y la salida de arriba un poco, poniendo a la escala que Dios está pidiendo el míster en los cinco campos. Sí, al final eso tú mismo lo has dicho, al final sobre todo el hecho de jugar en campo contrario, de jugar siempre hacia adelante, siempre que se pueda, de crear muchas ocasiones que el equipo lo está haciendo, estamos generando muchas ocasiones, al final estamos viendo en las estadísticas que nos están tirando muy poco a puerta, que eso también es muy importante para defender y todo y la verdad que estamos creando muchas ocasiones y nos está faltando un poquito el punto de rematar esas ocasiones que estamos llegando, pero seguro que con el trabajo que está haciendo el equipo y como estamos trabajando día a día, van a llegar. Además de esa necesidad de marcar los mejores, estar más obligados de para la portería, ¿hay algún aspecto de mejorar el equipo o de dar a las puestas más formadas después del parón? Sí, bueno, siempre hay que mejorar cosas, obviamente tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, pero la verdad que las sensaciones que estamos dando en el campo son muy positivas, nos están generando poco y estamos creando en muchas ocasiones, al final yo creo que eso es importante, también pues tenemos que tal vez mejorar las pocas veces que nos lleguen, pues intentar que no sean gol, que al final, pues bueno, como ocurrió en Osasuna, si un jugador de la mente por la escuadra no podemos hacer nada ahí, pero bueno, seguir mejorando nuestros aspectos y a buscar la victoria. Bueno, al final el Villarreal es un club y un equipo muy grande que tiene jugadores muy buenos y sabemos que va a ser un partido muy complicado, sabemos que es verdad que tal vez ahora no esté en una racha muy buena, pero al final no deja de ser el Villarreal, no deja de tener esos jugadores que son muy buenos y sabemos cuáles son sus fuertes y nosotros intentaremos minimizar esos fuertes.